27 daremos nuestro pasito de matemática está bien para ello le vas a decir a tu mamita tu mamita tiene que conseguir fácil solamente dos muñecos o dos juguetes que tú tengas en la casa mira yo he conseguido este muñeco y esta casita dos muñecos también tienes que conseguir dos objetos que tengas en tu casita yo he conseguido una leche y he conseguido una bolita del árbol de navidad también vas a traer tu carpuchera tu carpuchera llena de colores vas a traer mira y también vas a traer dos pasados yo les he sacado los pasadores de mis zapatillas dos pasados está bien entonces tú también tienes que grabar un videito para que yo pueda observar lo que tú has aprendido en todo este tiempo está bien primero tú vas a escoger el muñeco que tú has conseguido yo he conseguido este ahora tú me vas a decir qué colores tiene mira por ejemplo me vas a esta tiene amarillo plomo marrón rojo blanco rosado celeste y negro está bien allá pero me voy a acordar que el rosado que colores se mezclaba para salir rosado para que salga rosado el blanco y el rojo te acuerdas muy bien a ver qué más que más que más a celeste que color se mezclaba el blanco y el azul muy bien ahora con el otro muñequito que has traído yo he traído una tacita mira qué bonito ves tú me vas a diferenciar yo te voy a este es pequeño y este es grande tú me vas a decir así uno es pequeño y otro es grande está bien pequeño grande grande pequeño a ver muy bien ahora con estos dos juntos están juntos y también están separados juntos separados muy bien ahora vamos a agarrar los dos objetos que ella te dije que buscas en la casita yo conseguí este objeto que forma tendrá mira esto es un cuerpo geométrico tiene forma de cilindros y la leche tiene forma de un cilindro esta pelotita tiene forma de una esfera esto he conseguido esta la leche que tiene forma de cilindro y esta es una esfera muy bien ahora vamos a utilizar nuestra cartuchera nuestra cartuchera tiene forma rectangular muy bien a ver ahorita está cerrada después la voy a abrir dónde están los colores a están dentro de la cartuchera dentro de la cartuchera ahora todos van a estar fuera de la cartuchera está bien muy bien ahora con estos colores mira acá hay muchos y los vamos a poner acá los voy a separar en este lado hay muchos y acá hay pocos está bien muy bien estoy diferenciando que hay muchos y los voy a guardar otra vez listo ahora con los dos pasadores mira son largos muy bien vamos a hacer lo que son líneas cerradas y líneas abiertas con un pasador voy a hacer líneas cerradas líneas cerradas así mis así así cerraditas y líneas abiertas pueden estar así todas las dobladas pero está abierto está bien muy bien listo entonces he diferenciado líneas cerradas con líneas abiertas muy bien chicos ustedes tienen que grabar así un videito muy bien nos vemos hasta mañana chao chao y